La verdad que con mucha emoción, con muchas ganas, el equipo de gestión, acompañado por todos los departamentos, docentes, graduados, estudiantes, o sea, realmente ha habido una muy buena participación, con mucho optimismo, con muchas ganas en poder participar y poder ofrecer, bueno, información acerca de las carreras que brinda esta facultad. Y realmente, bueno, veo que ha tenido muy buena recepción, creo que es un espacio sumamente importante, es una instancia en la vida de los jóvenes que realmente define el futuro, sus futuras actividades, así que creo que la institución en su conjunto tiene un poco ese compromiso, debemos tener ese compromiso de brindar todo este tipo de información en estos espacios que creo que son muy importantes y acercan a nuestros futuros estudiantes, bueno, a la casa de estudios. Y cada vez son más los chicos que se anotan para participar de los distintos talleres, que vienen desde distintos lugares. Sí, realmente eso nos llamó la atención, en donde vemos que realmente el grado de participación es cada vez mayor, se ve en ellos el entusiasmo que tienen y bueno, eso de alguna manera también retroalimenta que nosotros nos esforcemos más también por, bueno, tratar de cubrir sus expectativas. Y esta actividad se complementa con otras propuestas que de la facultad se realizan también para promover y dar a conocer las carreras. Sí, sí, nuestro compromiso es permanente, siempre enmarcados en algunas actividades que organiza la universidad y también algunas actividades propias de la unidad académica, es tratar de estar en permanente contacto con los jóvenes que, bueno, a muy corto plazo ingresan a la vida universitaria.